Hola genios, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, resulta que hace un año ya había subido una foto de Instagram el cual había puesto el tanque de la neumática de la Zaveiro en la caja en ese tiempo estaba toda desarmada, pero pueden ver la foto por acá y resulta que hay un comentario que depositaron en esa foto el cual me quedó muy grabado entonces hoy creo que se me da la oportunidad de poder hacerlo el señor Martín Gallego comentó esto que saque chispas y por ende vamos a hacer que eso pase vamos a instalar este chapón en la Zaveiro bueno, por ahí sí puede ser que quede un poquito de fantasma que empiece a sacar chispas con este chapón pero ni en pedo me voy a gastar fortuna en cortar todo, levantar el motor porque aparte no me da la guita, pero la quiero hacer para otra cosa yo ya me conformo hermano, tiene baja un montón, está lindo, me gusta así que la forma más low cost es instalar este chapón que además también va a servir para poder proteger el cárter porque esa es la función principal pero bueno, ya les digo este chapón no es del de Gaulle es de un Alfa Romeo, la verdad que no me acuerdo así que lo voy a tirar abajo a ver cómo lo podemos adaptar de alguna forma probablemente tengamos que soldar algo, no sé vamos a ver qué onda ok, la idea principal sería instalarlo ahí, ¿no? yo creo que queda bastante bien protege bastante el cárter pero bueno, habría que buscar la forma de centrarlo bien como para poder atornillarlo a la araña que es lo único que tenemos para poder sujetarlo así que vamos a ver qué tanto nos da los agujeros obviamente, probablemente lo subo un poco más como para que quede un poquitito más pegado al cárter pero bueno, la idea de esto es que quede bien bajito cosa de que cuando baje la chata que vaya raspando todo y saque un par de chispas y bueno, también está bueno quizá que quede un poquitito lejos del cárter cosa de que no le pase nada me estuve fijando en los chapones del gol investigué cómo se le ponía el chapón este donde va agarrado y me encontré con que se agarra desde la pata del motor es decir, tengo que fabricar una planchuela que tire hacia acá y la otra, por supuesto, hacia acá voy a agarrar unas planchuelas que tengo por allá las voy a ir cortando, lo voy a ir midiendo a ojímetro ahora voy a posicionar mejor el chapón porque me parece que lo voy a tener que levantar un poquito así que vamos a ir buscando un par de planchuelitas y vamos a ir midiendo y cortando 25 y 21 este más vale que sobre y no que falte bueno miren, acá yo ya tengo presentado una de las planchuelas o unas patitas que van agarrado a la pata del motor a simple vista quizás por ahí se ve bastante bajo pero bueno, es lo que por ahí buscamos así que vamos a ir probando de todos modos a ver qué tal queda entonces yo ahí armé una planchuelita ahora les voy a mostrar cómo armo la siguiente lo fui midiendo a ojo doblé la planchuela, le hice unos pequeños cortes para poder doblarlo más fácil y la voy a estar soldando por ahí arriba la verdad me re sirve, porque va a quedar bien agarradito con la soldadura así que vamos a ver cómo queda ok, yo acá tengo la otra planchuela les voy a mostrar cómo es que yo la doblo lo principal que yo hago es medir 3 centímetros de acá hasta acá como cosa de tener este agujero como para poder ponerlo en la pata del motor yo le calculo 3 centímetros, 3 centímetros y medio después hago un corte hasta la mitad del grosor de la planchuela para sacarle un poco de grosor a la misma planchuela y cosa de que se doble más fácil ahora les voy a mostrar cómo más o menos hasta ahí después obviamente se suelta acá arriba una vez que tengamos todo presentado qué máscara de mierda, la c*** del mon listo a la miércoles hermano usted va a ver un poco un lujo a saca chispa a saca chispa nomás a ver si lo hace pisa lo c***o vamos a hacer que eso pase un lujo a saca chispa un lujo qué onda hermano que está haciendo que está haciendo también bueno señores bien acá el taller de el shine que me está haciendo una brillando de la sala no quiere salir en el vídeo pobrecito te da miedo hay un problema así que le va a dar muchísimo más brillo ahora le pasó un sellador pero guacho también una banda de limpio los asientos me hizo ni el limpieza interior la verdad ha rompido hermano algo muy piola es que estuvimos utilizando para más que nada el yo estuve utilizando el polish start de gavos esto es un pulimento nuevo que salió ahora de la marca lo estuvo usando y la verdad le fue muy bien levantó bastante brillo lo utilizó con el pad esto es de corte medio yo no tengo nada igual de cosa me hago el que se pero la verdad que funcionó re bien a él le sirvió muchísimo así que si ustedes quieren también pulir su auto esto lo pueden conseguir en la tiendita mía que se dejo ahí en pantalla la greco tienda tengo muchos de estos y los tengo en kit así que si quieren aprovechar andale guacho bueno está muchachos ahí quedó la saba con toda la brillantado de hecho limpieza interior también me limpio ahí el lío todos los asientos y la verdad que era muy pero muy viola tenía alta muro un olor humedad aparte del arcado esto así bueno si ustedes quieren venir acá a hacer sus libros y quieren hacer brillantado totalmente acrílico cerámico vidrio líquido todo lo que ustedes quieran pueden venir a el shine que les dejo ahí debajo en la descripción el link para que puedan contactarse con un lío que es un amigo mío también tiene tiene un bmw que están muy flama está en proceso de también de armado y estamos muy salvados bueno hermano porque no querés salir mi gracias por el laburo por traerme la y confiar en mí no por favor ahí les dije a la gente que voy a buenísimo lo esperan ni estarán cualquier duda que tengan me avisa bueno nos vamos y bien gente ya estamos acá en casa con la saba ya tenemos instalado el chapón y ahí pudieron ver que saca unas chispas hermosas y ya les digo yo le puse el chapón para jugar para echar las pelotas un ratito para sacar una sonrisa para tirar un poquito de facha por ahí y nada más o sea ahí me encanta el show me encanta el show entonces se lo puse para jugar un ratito para tener un vídeo más y bueno para que ustedes entretengan así bueno espero que les haya gustado cómo quedó todo ese laburo la verdad que el chapón quedó muy bien ya les digo quedó bien rígido porque ya le he dado varios guachazos y quedó flama no se mueve ni a palo no se desoldó que ah bueno por hecho para decirles eso que no lo soldé acá en mi casa porque yo tengo la soldadora eléctrica que todavía no le puedo agarrar bien la mano entonces cada vez que quería soldar se me salía pero no importa ya voy a aprender todo lleva a su práctica así que preferí ir a lo de valentini a que lo suelde que él tiene la soldadora mid que con eso dibujas y la soldadura queda más rígida todavía así bueno aprovecho y les muestro unas cositas que le hice a la saba si perdón no lo filmé a esto porque creo que no valía la pena o y no tengo más batería creo que no valía la pena filmarlo así que directamente lo hice pero polarice los vidrios de la sabeiro y la verdad que quedó muy lindo me hubiese gustado nomás meterle uno más oscuro a los costados y en el parabrisas quería polarizarlo de uno más clarito pero bueno ya les digo el el parabrisas no lo hice porque no lo quería hacer con el intermedio el polarizado este es el intermedio yo lo quería hacer uno más oscuro pero bueno no soy que no había así que la verdad que quedó lindo espero que les guste hace mucho que lo quería polarizar porque te cagas de calor acá adentro fácil hasta que les ponga aire acondicionado voy a seguir haciéndolo y después bueno modifique el escape se acuerdan que yo tenía yo tengo escape completo y tengo el bumbum por ahí dando vueltas que a veces los puedo levantar desprender el escape el medio equipo y le pongo el bumbum y hasta atrás está ya está mira hay veces que le pongo el bumbum para hinchar la huevo un ratito bueno si recuerda yo tengo escape completo de punta a punta con múltiple con dos cámaras y bueno una al final aproveché y le saqué este tachito le saqué este del medio y le dejé como se llama este el ovalado le dejé ese solo atrás ahora les voy a mostrar cómo suena bueno ahí tiene cómo suena la verdad que suena espectacular ojalá que no haya tirado nada en el lente no está bien la verdad que suena espectacular ahí en ralentí la verdad que ni se escucha suena re tranquilo la verdad que me encanta cómo suena no sé qué opinan ustedes pero para mí el escape va así completo con un solo tachito atrás y suena la verdad muy muy lindo así que bueno genio lo voy a dejar por acá espero que les haya gustado el vídeo que le den manito arriba si suscriban y acá abajo un comentario con la parte que más le gustó el vídeo ahí tienen cómo está evolucionando la sabero la verdad que estoy súper contento por todo lo que hemos vivido el año pasado ya estamos en 2021 perdón por no haber subido tantos vídeos sólo que me tomé un pequeño descanso para poder nada descansar un poquito la mente porque si esto te hay veces que te estresa mucho estar continuamente trabajando y grabando y editando y dale y dale y dale me paso de vueltas y bueno tuve que descansar un poquito así que nada pero la verdad contentísimo con todo lo que hemos vivido el 2020 ya sé que fue un año muy difícil para todos nosotros pero la verdad que yo estoy muy muy contento por todos los sucesos que hemos vivido con esta chata lo hemos vivido todos juntos y estoy sumamente agradecido eso es lo que yo siempre les digo si ustedes tuvieron un año re lindo en el cual pudieron cambiar el auto pudieron comprarse su primer moto su primer auto no sé su primer bici lo que sea siempre agradezcan a todos esos sucesos y quedémonos con todo lo bueno que hemos vivido el año y dejemos de lado la mierda que hemos vivido con el tema de la pandemia que todavía la seguimos viviendo pero bueno hay que agradecer que seguimos adelante y que estamos acá presentes para seguir adelante con todo lo que se nos viene genios nos vemos hasta la próxima les mando un abrazo a todos y cuídense y